Soy el Teniente de Maldolado, autoridades nacionales y departamentales, señor de la prensa, amigas y amigos. Como siempre es un honor poder participar en algo como este evento del día de hoy. No porque estemos inaugurando un shopping, porque un shopping en el fondo se pueden hacer muchos... Estamos inaugurando algo que va a generar desarrollo, que va a generar trabajo, que está consolidando lo que es la realidad del Departamento de Maldonado, Punta del Este, Maldonado en el día de hoy. Departamento de Crecimiento, un departamento en el cual gente del mundo está buscando como lugar para vivir. Y entonces tenemos la obligación de generar cosas para que esto se aproveche y que el país pueda crecer desde aquí. No podemos empezar a decir ninguna palabra sin pensar en Mauricio y en Rubén. Nos viene a la cabeza de forma automática y es difícil no hablar. José va a hablar de ellos porque, como socio, digamos, va a hablar, pero yo no podía dejar de comentar que tuvimos una cosa en común que nos acercó mucho. Cuando Mauricio vino y me dijo, tengo un sueño, quiero hacer un shopping en Punta del Este, porque edificios están haciendo muchos. Nos parece que para consolidar ya hay uno y es bueno, pero nos parece que hay que hacer otro. Y lo que nos sentimos identificados fue que en ese momento él no estaba buscando hacer un gran negocio. Claro, uno hace una inversión para que el resultado sea favorable, no lo hace para perder dinero. Pero no era el objetivo principal. El objetivo principal era hacer algo que contribuyera, que contribuyera con el país, que contribuyera con la zona, que contribuyera con su querido Punta del Este. Y nos sentimos absolutamente consustanciados desde que nos conocimos porque sentíamos lo mismo. Qué lindo que es hacer cosas. Qué lindo que es hacer cosas que generan puestos de trabajo. Qué lindo que es hacer cosas que generan inversión. Y desde ese minuto entonces empezamos a pensar algo juntos. Pasa un tiempo, Mauricio me llama, yo veraneo en Pará 18, acá cerca, y me dice, quiero mostrarte algo. Decime qué, no, es sorpresa. ¿Qué estás haciendo? Desayunando. Bueno, voy a tu casa. Subí al auto y me trajo acá. Y me dijo, ¿qué hago? Estoy negociando la compra de esta tierra. ¿Compro o no compro? Y le dije, sin dudar un segundo, compra ya. Tenés una ubicación excelente, tenés una oportunidad excelente, podés llevar adelante esas ganas que tenés, con esas ganas que invaden también a tu padre y a la familia. Y con eso vamos a trabajar juntos para que esto sea posible. Y ahí empezó a desarrollarse la cosa. Ahí empezó el nacimiento de Atlántico. Un proyecto de estos para tener éxito, y tiene que tener éxito para mantener todo esto lindo que ustedes ven. Primero que nada, tiene que estar bien ubicado, bien localizado. Estamos sobre la avenida que sea de mayor circulación, sacando las costaneras. Estamos entre Punta del Este y Maldonado, con lo cual el acceso es directo y rápido. Estamos en una zona de mucha afluencia de gente, la Intendencia, el Mautone, todo lo que hay por esta zona mueve gente. Estamos cerca de las paradas y las paradas, hasta Pinares y hasta La Ballena. Estamos con un montón de posibilidades que nos van a dar un flujo de público importante. Pero al lado de eso, tiene que haber algo importante también, y es que el proyecto siga las tendencias que hoy se siguen en estas cosas. Que es los proyectos de usos mixtos. No sirve hacer un shopping solo. Trataremos de no hacer más shopping solos. Hay que hacer shopping con más cosas para que juntos generen atracción, generen concurrencia. Y este proyecto, que inaugura esta primera etapa, tiene ya un edificio que está terminándose, tiene un edificio que está a punto de empezar, y tiene una ampliación prevista con dos torres más, para hacer un proyecto de usos mixtos espectacular para la zona. Bien localizado, y con los usos mixtos que queremos, el paso siguiente fundamental es tener el mejor mix comercial. Y acá tenemos una selección uruguaya de comercios. Con muy buenas marcas, con excelentes marcas, buscadas, conversadas. La mayoría que ya estamos con ellos en otros shoppings, y esto es un paso más para seguir adelante. Y que por supuesto agradecemos, como siempre, el apoyo, y deseamos la mejor de las suertes. Porque la suerte de los comerciantes está la suerte de sus empleados, y la suerte de todo, la gente que esté trabajando en el equipo. Y el último paso para ser exitoso, es tener un buen equipo. Mauricio tenía un gran equipo. Mauricio tenía con la gente de Altius un gran equipo. Y lo digo con fe, porque nosotros tenemos un negocio más con ellos, en Montevideo, y en el mismo momento tuvimos que empezar a trabajar con las gerencias y con el equipo, y fue un placer compartir, digamos, las cosas buenas y las malas, como hay en todas las cosas de la vida. Ese equipo siguió en la obra cuando Altius generó más puestos de trabajo para elegir la obra. Y ese equipo se va a prolongar en el shopping, donde ya hemos ayudado a generar desde el estudio, y con la gente de Altius, un equipo que es el que va a hacerse cargo de que esto funcione. Nuestro gerente general es argentino. Es de los tantos argentinos que ha elegido venir para aquí. Además, no lo veo ahora, pero se llama Pablo Suárez. Y su segundo apellido es Luis. Cuando lo conocí, le dije inmediatamente, el Pablo, sacátelo. En Uruguay sos Luis Suárez y sos Dios. Todavía no lo logré que lo hiciera. Pero Pablo va a dirigir un equipo de gente que va a estar dejando el arma en la cancha para que esto funcione. Y ese equipo fue complementado por muchas cosas más. Por supuesto, y recién el presidente me decía, siempre me encuentro con Martín Gómez Platero acá. Porque el estudio Gómez Platero fue el que proyectó esta obra. Y eso le da un sello de calidad que todos conocemos por Martín y por el gran equipo que Martín tiene. Y en ese trabajo en conjunto, acordamos que el estudio Luis Lecuadero iba a encargarse de todo el aspecto comercial durante el desarrollo y de asesoramiento y seguimiento de la administración una vez inaugurado el show. Este desarrollo es de Altius y Altius merece que se quede claro que es de Altius y que Altius llegó adelante. Nosotros somos colaboradores del equipo y estamos trabajando en esto. Pero como a veces uno no tiene tiempo y tiene que decir nada a alguien, y mi hija Carolina fue la que tomó la aposta. y desde hace ya un montón de meses dedica sus pocas horas del día a Atlántico y a su quinto bebé que nació este año y que a veces es lo único que faltó que estuviera acá en la obra recorriéndola con el bebé a cuestas. Como Carolina estaba con ese tema también, entonces integramos al control Marcelo Lombardi que también es nuestro equipo que también es el gerente grande de cruces para formar un equipo sólido que hay que trabajar. Trajimos a Nacho Burgos desde Plaza Italia para integrar más Nuevo Hago del equipo y con eso digamos le hagamos la cuarta pata. Tenemos una gran localización. Tenemos un proyecto de usos mixtos. Tenemos un mix comercial excelente y tenemos un equipo que nos lleve adelante. Sin duda están los ingredientes. Tenemos a Tienda Inglesa como Tienda Anca. Sabemos el nivel de supermercados que desarrolla Tienda Inglesa. Acabamos de inaugurar perdón, de reinaugurar juntos el local de Montevideo Shopping que quedó espectacular y esperamos en creo que tres, cuatro días más que tengamos Tienda Inglesa abierto aquí para que sea el ancla que queremos tener. Hay un montón de comercio más una plaza de comidas excelente cines que van a ser excelentes de la conjunción de donde grandes compañías de Movie, de Life sale los cines del Este es la empresa que se instala aquí y por la mitad del verano tenemos los cines funcionantes. Hoy entonces con placer digo que tenemos el orgullo del estudio de haber participado el primer día de tener una excelente relación de trabajo de tener un excelente equipo con gente de Altos y me olvide mencionar a Francisco Jorge que es el CEO que quedó al frente del proyecto y tenemos todo para que esto sea exitoso.